¡Hola, bienaventureros! Como ya es sabido por todos, la primavera es una época de idas y venidas de aves migratorias y en el caso de hoy, como la semana pasada, os voy a presentar a otra de ellas, aunque de momento no os voy a decir su nombre. Para empezar, os diré que llama mucho la atención su colorido puma, capirote de color gris y su llamativo reclamo. Ya que éste es ciertamente escándaloso y que suele emitir sobre todo cuando va en rueda. Es un primer mano del cuco, el cual no es habitante en nuestra zona, puesto que necesita zonas de bosque. En cambio, el protagonista de hoy se adapta bien a terrenos de cultivo donde existan arbolados dispersos, donde encontrará a otra especie de ave a la que no hay. ¿Queréis saber su nombre? ¡Esperad! ¡Calla, calla! ¡No seas chivato! Os decía esto porque tiene un comportamiento un tanto curioso, ya que necesita la presencia de otras aves exigidas, sobre todo de córbitos, y más concretamente de urracas, para poder reproducirse, dando nombre a un fenómeno denominado midoparasitismo. Es un ave de unos 35 a 39 centímetros y de 54 a 60 centímetros de envergadura. Su alimentación se basa principalmente en urugas, incluidas aquellas especies dotadas de defensas urticantes o tóxicas, y a las que otras aves desprecian, como el caso de la proteccionaria, la cual frota contra cortezas de árboles o contra el suelo para despojarlas de sus púas urticantes. También come hormigas y pequeñas altamontas. ¡Pero qué escandaloso eres! ¡Un momento, por favor! Como comentaba anteriormente, su preferencia es la parrecitación de nidos solo de las urracas, muy abundantes por nuestros campos, para lo cual hace coincidir su periodo reproductor con el de esta. El macho llamará la atención de la pareja de urracas para que abandonen el nido, momento este que será aprovechado por la hembra para depositar sus huevos, de uno a tres, no sin antes haber roto o tirado al suelo a alguno de los de la especie hospedadora, y así asegurar el éxito en su reproducción. Y en ese momento, seguro que este parásito de nidos piensa, ¡críalos tú, que yo me voy! Sin daros cuenta, ya os he dado una pista sobre el nombre de este ave. ¡Que te esperes un poquito, que ya lo diré! No contentos con eso, una vez que nacen, unos cinco días antes que los de la urraca, los pollos invasores matrán a sus hermanos adoptivos, dada su mayor corpulencia o conseguirán que mueran de hambre, dada su mayor competitividad por el alimento que les ofrecen sus padres adoptivos. De esta forma, la supervivencia de los pollos adoptivos estará asegurada. Es tal la capacidad reproductora de esta especie, que en una sola temporada pueden llegar a parasitar hasta 25 nidos de urraca. Se le considera, por este motivo, una especie controladora de población de especies, favoreciendo así el equilibrio natural. Una vez que su periodo reproductor llegue a su fin, partirán rumbo a las regiones tropicales de África, donde pasarán el invierno. Pues no os hago más de esperar, y os lo voy a decir. Se trata del críalo europeo, y cuyo nombre científico es Clamator glandarius. Ahora ya no me dices nada. ¿Ah, sí? ¿Que cuándo voy a decir el consejo de la semana? Pues ahora mismo. Ideas para reducir residuos en casa. Desde siempre, nuestros padres nos están intentando educar para que seamos lo más respetuosos con el medio ambiente, y cuidando en la medida de lo posible nuestros hábitos de consumo para intentar reducir al máximo nuestros residuos en nuestra vida diaria. Uno de esos ejemplos lo ponemos en práctica cada vez que vamos a hacer la compra. Vamos a hacer unos cálculos. Imaginemos que vamos a la frutería una vez por semana. Cada vez que vamos, el frutero, muy amablemente, nos ofrece una bolsa de plástico para cada producto. Pongamos que cada vez que vamos a comprar, compramos 5 productos entre fruta y verdura. Si el año tiene 52 semanas, vamos a multiplicar. 5 por 52 es igual a 260 bolsas de plástico que utilizaríamos al año. ¿Por qué digo esto? Pues bien, si utilizamos otra alternativa al consumo de bolsas de plástico, limitaremos al mínimo el generar este tipo de residuos. Aunque la vida útil de las bolsas de plástico termine en el contenedor amarillo, es mejor que no utilicemos estos materiales, ya que provienen del petróleo, que es muy contaminante. Además, una bolsa de plástico que termina en el campo puede llegar a tardar en desaparecer de él de 100 a 1000 años, dependiendo de su grosor, tamaño, etc. Por desgracia, muchos animales las confunden con material para sus nidos y terminan muriendo por asfixia o porque las comen confundidas por alimento. En casa, ya hace tiempo que compramos estas bolsas para ir a la compra. Son de tela, reutilizables, lavables y cuando se rompen, son biodegradables. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like, comentar, activar la campanita de notificaciones y suscribiros al canal. No olvidéis que si tenéis alguna duda sobre aves, la podéis preguntar por los comentarios. ¡Nos vemos en el campo!